Esto es para ti, para mi Frankie personal, Frampa Music Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo somos solo amigos, anda y ve Te veo nerviosa, anda y ve, y que sientes con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo, que te pase igual con él Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mi Que al fin y al cabo somos solo amigos, anda y ve Te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo, que te pase igual con él ¡Oh, oh, oh, oh!